Remy González explota tras la muerte de Lefty SM Aquí les traigo más detalles sobre todo lo que está aconteciendo con el caso de Lefty SM Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Como ustedes ya saben se ha hablado mucho en los últimos días sobre los posibles asesinos de Lefty SM Menace que ha dado muchísimos detalles vía cuenta de Instagram y en su cuenta de TikTok A quien señala principalmente es al lobby sobre la muerte de Lefty SM Pero en Sidavo reaccionó recientemente en su cuenta de Instagram Alegando de que ya vio todo lo que hizo este personaje y todo lo que habló Descartando todo aquello que dijo Menace Diciendo de que este solamente lo está haciendo por buscar fama Quien además dejó saber que como es que hay personas que cogen esto tan serio Para buscar este tipo de sonidos que Menace ya debe de bajarle Fue lo que dijo en Sidavo en su cuenta de Instagram Por otro lado Remy González reacciona nuevamente a la muerte de Lefty SM Además explota ya que no puede creer lo que está pasando en estos momentos Y que ya uno de los mejores raperos de todo México que estaba representando Ya no está entre nosotros A continuación le voy a mostrar las palabras que dijo Remy González Con relación a la muerte de Lefty SM Dice Remy González en su cuenta de Instagram Me da demasiada tristeza saber que la vez que grabamos el video de bueno palo malo Fue la última vez que te vi carnal Te conocí hace muchos años y la verdad me dio un chingo de gusto y orgullo verte triunfal Me encargaré justo con todos los demás colegas Que tu nombre jamás se olvide porque ya eres una leyenda Pinches viejos tiempos no se olvidan perro Justicia por Lefty SM Esto fue lo que dejó dicho Remy González en su cuenta de Instagram Alegando lo mal que le está pasando luego de la partida hacia la otra vida de Lefty SM Cabe de recalcar de que esto no solamente ha impactado mucho a Lefty Sino a muchas personas cercanas al artista Como Enzi, Davo, Zekan, Tiroloco, Darius y un sinnúmero de raperos Que en estos momentos se quieren unir para vengar lo que le pasó a Lefty SM El Mara que por su parte también reaccionó recientemente en un live de Instagram A todo lo que está pasando y todo lo que se ha dicho en su contra Con relación al video que este hizo con despedida a Lefty SM Dejando claro de que este nunca tendría maldad contra Lefty Y que siempre fueron buenos amigos Y que sería incapaz de hacerle un daño al rapero Bueno mi gente hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión en la caja de los comentarios Suscríbete, comparte y deja tu like